Buena noticia para las mujeres contratistas, el Senado busca que si quedan en estado de embarazo, les sean reconocidas la licencia de maternidad y también las horas de lactancia. La iniciativa busca que las mujeres que tienen un contrato por prestación de servicios y son madres durante el cumplimiento de este, a la hora de tener su bebé, no sean despedidos de su sitio de trabajo y se le garantice su permanencia en la empresa durante la licencia de maternidad. Esta medida también se transfiere a las madres adoptivas a partir de cuando reciban al niño y puedan tener derecho las mujeres o las madres lactantes a un tiempo para amamantar a sus hijos. Es decir, que el contratante no incurra en discriminación y en violación al derecho de la mujer por motivo de embarazo y de lactancia. En el caso de que el bebé nazca prematuro, el tiempo restante se le sumará a la licencia legal de la madre. En el caso del padre, se le reconocerán ocho días. Con esto se frenan los abusos y por supuesto los maltratos a la dignidad de la mujer y se busca garantizar su estabilidad laboral y por supuesto emocional durante el embarazo. Para el Senado de la República es una iniciativa que busca darle estabilidad a las familias colombianas y en cierto modo garantizarle calidad de vida a los hogares colombianos. El proyecto iniciará su tránsito legislativo en la Comisión Séptima del Senado.